Bienvenidos una vez más a tu humilde familia y una vez más con tu tío Rax Si eres nuevo te pediría si eres tan amable y te gusta este vídeo No olvides suscribirte y recuerda también activar esa jodida campanita de las notificaciones Para que seas uno de los primeros en ver mis demás vídeos que se suba a este canal El día de hoy les traigo buenas noticias para la comunidad de Jump3Dash Porque como saben Lenny Pique nos dijo que Viprin había dicho que el Ropto iba a sacar Puede ser que sea 100% real Como les voy a mostrar a continuación por el mismo Viprin que el día de hoy acaba de hablar nuevamente No como Ropto pero bueno Si recuerdan la captura de pantalla que también les había mostrado en el vídeo anterior Que Viprin confirmaba la Snip Peek de la 2.2 y que yo me había burlado de una manera sarcástica Con un vídeo del que le haría burlándose de Peter Parker Sin una referencia de ello en el tweet de Guitar En este vídeo te mostraré 100% capturas de pantalla nada fake sobre el tío Viprin Recuerden también que Guitar y Viprin son los únicos con los que nos podemos guiar más Ya que ellos sí que mantienen de una manera u otra contacto con Ropto Gain Estos son algunos de los tweets que había puesto el tío Viprin Para que nosotros nos lo creamos más sobre que ya va a salir Jump Trin a 2.2 Lo más antes posible y antes de que sea diciembre Pero primero la Snip Peek, obviamente Estás bromeando ¿verdad? A que si Viprin No es una broma, lo que te tienes que preguntar es ¿Qué significa pronto? Para darte una pista, Ropto dijo que la 2.1 era un pronto pero salió mucho después Esto no es fake Ropto me dijo está trabajando en el adelanto Y que está tratando de sacarlo lo más rápido posible Veo que mucha gente pregunta por mi tweet hace unos días Donde me dijo que la 2.2, vista previa, saldrá pronto Eso no es falso Ropto está trabajando en la vista previa Y puedo asegurarle de que está sacándolo lo más rápido posible Sin embargo, no sabemos qué significa pronto Sé que es difícil permanecer por la 2.2 Desde la Snip Peek de la 2.0 a la actualización Tardo 4 meses De la 2.1 a la actualización Fueron 9 meses Esperemos que no tarde tanto después de la vista previa de Explorers El nivel 2.2 sale 2.2 ha estado tomado tanto tiempo Debido a la adición del modo desafío Un desafío multijugador Google Que es algo que Ropto no ha hecho nunca antes Creo que va a ser increíble en el juego para competir con los amigos Peor sería mejor si hemos algunas previas antes ya Como acaban de ver estos tweets Aún así, el hecho de que estos tweets calmen un poco a la comunidad Y el odio y las críticas hacia partes de Ropto Porque no va a sacar a la 2.2 Me hace pensar que estos tweets lo hacen por alguna forma que Viprin calme a la comunidad Puede ser, puede que no Porque también me hace pensar es que por qué el Viprin es el único que habla Y no el propio Ropto ¿Qué le cuesta a Ropto meter más de 2 minutos? ¿Qué le cuesta a Ropto meter más de 2 minutos? ¿Hacer un redactar? Que por el mismo Viprin Pero os agradece Porque al menos Viprin sí que mantiene a la comunidad informada No como Ropto Ahora lo que queda es hacernos A contar Para que los días pasen lo más rápido posible Ya que a partir de estos tweets que dijo el tío Viprin Es una incógnita hasta cuando sale la 2.2 Ya que lo más probable es que salga lo más rápido posible La Sneak Peek Pero la 2.2 Esperar todavía más Y es por ello que debemos de contar hoy en día en adelante Hasta aquí una vez más Se finaliza una vez más con tu tío Rax un video No se me pongan tristes Si quieres más videos Si quieres más packs Juts para tu geometría Fanmade, noticias y muchas más cosas relacionadas con el mundo de geometría Solo recuerda No olvides suscribirte Deja tu like en este video si te gustó Y recuerda activar también esa jodida campanita de las notificaciones Para mirarles en la próxima ocasión De ponernos bien ricolinos Bien huts Y lo que tú quieras Y como siempre digo Antes de irnos Y como les digo Hasta luego Y se me cuida Bye perros golosos ¡Suscríbete!